venga, diga intro diga bien nuevo video de youtube de la nueva serie de no, de la nueva serie no, de la serie de super sonic agent sin perder, ha vuelto ha quedado unos episodios bastante guapos hemos jugado contra una morph importante bueno, un booster, se llama booster así que, ha costado ganarle pero al final lo hemos ganado, o no, lo vais a ver después así que, disfrutad de este episodio, chavales, vaya pedazo de intro me ha encantado pues vamos allá con la primera ranked a 1419 puntos creo que esto es grand champion 1, si no me equivoco pero bueno, son las 10 placements como ya sabéis pues lo dejamos en grand champion 1, grand champion 2, ahora no me acuerdo y pues, como termina la temporada hay que hacer otra vez las placements y aquí estamos repade nice me he puesto el back's mod así que bueno por eso tengo más favours y todo eso si no sabéis que es el back's mod pues es un plugin pues que puedes ponerte el boost ver dos puntos en el tabulador como veis ahí etcétera etcétera voy a ir explicando más o menos lo que hago como siempre hago y... y un poquito más, la verdad a ver, quita coño mi idea es a... jugar las 5 ranked a ver espérate este juego jugar 5 ranked hoy y el siguiente episodio otras 5 y un poquito ahí resumidas así que bueno esa es la idea voy a poner a explicar que hago a ver carencias eh ojo vaya open me ha dejado mi compi gana crack compase os recomiendo lo de siempre lo digo cada vídeo speedflip seguir en 2s siempre tanto seguir como hacer el speedflip este hombre no ha hecho el speedflip lo ha hecho un saludo de mierda un saludo a ver si tira vale creo que tengo open bueno perfecto muchas gracias lo siento pues si ha sido un poco culpa tuya eh un poquito solo que pedazo titan el tío tengo open me da que te nos marcan ahí está este se ha ido por boost pero bueno ha salido bien vale bueno lo ha solucionado chaval sabes que lo ha solucionado porque tremendo cagadón el de antes y se retenen perfecto pues primera partidita facilita cuantos puntos nos van a dar yo creo que bastantes eh vamos a ver a 18 pues de locos vamos go next segunda partidita una premade con un tío que tiene 1040 puntos bueno curioso me apuesto lo tengo de la verdad es que no me fío de ti se me ha ido no tengo boost confiamos en que mi compañero pueda parar un balón raso perfecto perfecto vamos a calmarnos eso es buena nice ah el verdad booster está boosteando 100% eh osea bueno se llama booster sabes salud voy a hacer un poco de fake este para que se ponga nervioso y para dentro bueno bueno para que no sabais que es boostear básicamente este hombre está jugando con una cuenta secundaria para subir de rango a su compañero como veis tiene 1042 puntos y juega mejor que un SSD prácticamente es verdad booster este menos mal menos mal que nos ha tirado a ver con un SSD no pero dais que va a ser gold ah pues no va adentro primo vale pero esta booster tampoco es tan booster eh la verdad bastantes carencias tiene este hombre vamos bueno se da este se da con mi gold pues de locos me gusta porque ademas yo no estoy pegando un carro inmenso asi que no me dicen nada asi que stones y pues segunda partida jugando contra una murf claramente 1042 puntos que eso es diamante por ahí uy estoy buscando otra vez y y el demo gana igual asi que bueno paso puta casa let's go tercera partida mismos puntos prácticamente todos nosotros asi que bueno esta bastante igualdad bueno si se caga estamos fatal a ver reside crack le he dado tiempo al tío de la pared tirarse y tu no tirarte pero a ver donde vas yo no me ha tocado eh yo intento empujar de hecho no puedo ir no tengo gusto reside crack bueno creo que aquí va a terminar la serie te doy un serio la serie no va a terminar pero lo que acaba de hacer reside crack me parece espectacular a ver esa es buena venga va se puede remontar uff 1-2 un tiro la verdad eh me ha pillado contra la pilla de otro y menos mal que se va con mía porque si no puede es open reside crack bien 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 venga va remontamos ahí me he frenado para montar el 50 sabía que iba a venir directo el pase no ha sido el mejor pero es suficiente como para que nadie llegue así que bueno ostias hago backflip la de esa es buena confío a ver no tengo boost nos orientamos hacemos un sombrerito y para adentro no quería asegurar tanto gol que he tardado mucho en girarme y digo se va a esperar a que mete un tiro fuerte y bueno sombrerito y para adentro y si la tocaba yo la toqueaba no tengo boost así que voy a dejar que la toque un medio derecha me dejan open y para adentro primo nice esperarnos llegamos esta partida está ganada yo ya me veía perdiendo este partido y adiós serie no se que ha sido ese ruido paramos y tercera partida ganada vamos a por la cuarta vamos a por la cuarta partida este mapa pues no me inspira mucha confianza pero por adentro no he tenido ni que saltar en cuanto a puntos también bastante parecido la verdad tenemos por arriba ay no me ha dado el reset pero no le ha tocado bueno el reset que pena me hubiera quedado más bonito veis me ha dado el reset pero no le ha dado si yo lo hubiera bloqueado si pero bueno vale sigue valiendo el gol chuta agarrero primo mantenemos presión vamos rápido para intentar dejarles sin boost empujarles tiro libre para mi copy gold nada más ha ido rápido sabiendo que ellos no tenían boost no ha sido mejor toque la verdad pero como me lo se lleva por delante ha servido bueno hasta luego tú no era ni mi intención hacer el fake se ha ido pues no victoria rapidita let's go no era mi intención pues de loco vamos a la quinta y última partida del episodio de hoy mmm vamos a por la última partida me he dado contra el que hemos jugado antes que era bastante decente la verdad así que no me hace mucha mucha gracia jugar contra él vamos a seguir compi perfecto acaba de fallar un raso me acaba de matar ha fallado un raso y acto seguido me ha matado Kaironic tú eres un pedazo de titán madre de dios me pone tú va a motivarme se la come vamos madre mía este partido voy a sufrir voy a sufrir mucho eh voy a sufrir muchísimo madre mía no me voy a bajar no lo creo ha fallado no lo ha fallado debería haber hecho el loop de ello venga va esa es buena esa va a gol directo así se hace un saque chaval así se hace un saque que no ha hecho de spearship si lo ha hecho pero fatal se hace un saque 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 si se hace un saque buena chaval se hace un saque vamos vamos ahí no he tirado el tirón porque me voy a bloquear entonces lo que he hecho es tardar en ir para que él se tire a cañón ¿veis? y fallarla voy yo vale no cojas el otro por favor no da igual tengo bastante otra fake ahí de hecho otra vez lo mismo él por inercia va a hacer el salto hacia el balón si tú te esperas y lo tiras justo de donde viene él va a ser gol en vez de ir de frente lo he hecho de cuido para que él hiciera el flick perder el momentum bueno el momentum no el sitio voy a chutar pues de donde viene él venga te has dormido máquina este partido ha sido mucho más duro de lo que ha parecido eh de verdad eh de verdad que ha sido muy muy duro pero bueno nos llevamos las 5 partidas supongo que seremos gc1 bastante alto casi gc2 por ahí cada vez menos cada vez falta menos cada vez falta menos para poder usar el fenex pero bueno aún queda y si es gc1 no se que rango será a que división pero bueno espero que os haya gustado a darle like suscribiros es que vuelve la nueva serie o sea la nueva serie la mítica serie y espero que os guste este tipo de contenido recordad que normalmente van a ser las partidas enteras pero las clasificatorias estas las 5 estas pues las voy a poner un poco resumidas y ya está así que bueno veáis suscribiros y nos vamos un like y sorry ¡Suscríbete al canal!